... Me acompaña primero aquí en la mesa el escano de la Facultad de Psicología de Leópol y el rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena, quien va a iniciar la conferencia de apertura. Le agradecemos su presencia aquí en la Facultad y le damos la palabra. Muchas gracias. Buen día compañeros y compañeros. Bienvenidos a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, a la que felicito por organizar este evento. Veamos, me han pedido la tarea difícil, pero muy atrayente, de hacer algunas reflexiones ante ustedes sobre un tema definido como Integralidad y Conducción de Conocimientos en la Segunda Reforma Universitaria. Voy a intentar elaborar algunas ideas sobre esa temática en siete capítulos, siete pequeños capítulos. El primero se llama conocimiento, poder y desigualdad. Hay relaciones de poder diferentes, ¿verdad? Relaciones de poder a lo micro, relaciones de poder a lo macro, las grandes relaciones de poder en la sociedad, dicen los especialistas, tienen que ver con las cuestiones económicas, políticas, militares, ideológicas. Hay redes organizadas de poder, pero esas redes, el poder de ellas, la capacidad de hacer lo que algunos quieren, la capacidad de imponer a otros su voluntad, depende no sólo de factores organizacionales, depende también de factores tecnológicos. Para bien y para mal, es diferente el poder de producir que tienen quienes manejan un arado de madera que quienes manejan un instrumental moderno. Es muy diferente el poder para el mal que tienen quienes manejan un hache de piedra que quienes manejan un ametrallador. Así pues, el conocimiento en general, y muy específicamente el conocimiento científico y tecnológico, es desde siempre, pero cada vez más, un factor de poder. Y ese es el punto de partida que tomo para esta conversación ante ustedes, cuya atención vuelvo a agradecer. Si uno mira la historia, ve toda suerte de idas y venidas, imperios que se crean, imperios que caen, países que se constituyen como tales y que se dividen, clases sociales que avanzan en su poder, retroceden en su poder. Pero hay una tendencia que difícilmente se revierte, para bien y para mal, que es la tendencia a el creciente poder de la tecnología. De eso se vuelve difícilmente para atrás. Hay imperios que se desmantelan, pero de sociedades que manejan aviones y ametralladoras, difícilmente se vuelve a sociedades que manejan sobre todo hachas de piedra y transporte, digamos, a esfuerzo humano. Entonces, esa tendencia fuerte en la historia a la expansión tecnológica es sobre lo que yo quiero llamarle la atención para empezar a conversar. Las capacidades humanas para incidir en la naturaleza, incidir en las relaciones entre la gente mediante el conocimiento científico y tecnológico se vienen expandiendo, son fuentes de cosas maravillosas y de cosas espantosas. Déjenme decir con claridad que no adopto en esta charla ni un punto de partida adorador del conocimiento, ni un punto de partida que denigra del mismo. Para una mamá y un papá cuyo hijo salva la vida un antibiótico, la ciencia moderna es una bendición sin duda, y está bien que lo sea. Para un papá o una mamá cuyo hijo nace con deformaciones para siempre por Hiroshima o Fukushima, la ciencia moderna es una maldición y está bien que lo sea. Entonces, la cuestión es tratar de entender este proceso difícil y que a menudo parece desbordar el control de los seres humanos sobre el conocimiento que nosotros mismos como humanidad hemos generado. Y entonces, en este pequeño capítulo inicial, conocimiento y poder, voy a la tercera parte del capítulo, y desigualdad. Si uno se fija en el mundo de hoy, el conocimiento es crecientemente factor de desigualdad. Factor de desigualdad en los ingresos, factor de desigualdad en el acceso a las cosas buenas, el factor de desigualdad en los riesgos. Por ejemplo, déjenme una vez más, para ser bien sintético, mencionar el ejemplo que me parece más revelador de las relaciones entre conocimiento y desigualdad. Suele hablarse en la gente que trabaja en las ciencias y tecnologías de la salud, de la brecha 90-10. Es más viejo, pero yo creo que sigue teniendo una elocuencia y una capacidad de síntesis que merece ser citada. ¿Qué es la brecha 90-10? Entonces, viene a decir que, grosso modo, el 90% de los recursos monetarios dedicados a investigación en salud, tienen que ver con los problemas de salud del 10% de la población mundial, y a la inversa, ¿verdad? Bueno, allí creo que, más allá de que uno pudiera hablar dos horas sobre el tema, ese ejemplo muestra la claridad con que el conocimiento es factor de desigualdad, y puede serlo cada vez más, y ese es nuestro problema. Capitulito 1 de mi llamo. Paso al capitulito 2, que, en función de lo dicho antes, se titula la democratización del conocimiento como hilo conductor. ¿Qué es democratizar y qué es democratizar el conocimiento? Democracia, como ustedes saben, tiene que ver con temas, pueblo, y tratos, gobierno, dominación. Democratizar es todo aquello que hace que haya menos desigualdades de poder, que las mayorías estén menos postergadas, que no haya minorías que controlen tanto el poder. Democratización es una expresión que se usa, sobre todo, para la política, y tiene que ver con el largo y zigzagueante proceso histórico por el cual, en alguna medida, provisional e insuficiente, las mayorías han ido cobrando cierta participación, cierta capacidad de incidencia en las decisiones políticas. Hablamos de democratización del conocimiento para un proceso paralelo que tenga que ver con apuntar a que el conocimiento, y particularmente la educación superior, se distribuya de manera menos desigual, y sus efectos se distribuyan de manera menos desigual. Déjenme dar un par de ejemplos para ya ir haciendo buca y después volver más adelante al tema. Volvamos a la brecha 90-10 por un segundito. Esa brecha tiene que ver con lo que en la jerga de las políticas científicas y tecnológicas se llama la agenda de investigación. ¿Qué temas son priorizados? Los laboratorios, los equipos de investigación, los equipos universitarios. ¿Qué temas eligen? ¿Qué temas ponen en su agenda? ¿Qué tipo de soluciones buscan? ¿Quiénes inciden en la confección de la agenda de investigación? ¿Quiénes inciden y aprovechan en lo que tiene que ver con los resultados de la agenda? ¿Qué democratizar el conocimiento desde este punto de vista? Desde este punto de vista, democratizar el conocimiento es pelear porque en la agenda de investigación aparezcan crecientemente las necesidades, las preocupaciones, los problemas de sectores sociales más amplios y habitualmente postergados. En mi manera de entender la democratización del conocimiento, esto es un proceso variado, multifacético, que no se juega en un solo terreno, que probablemente nunca esté ganado, sino que exija siempre seguirlo peleando, pero que tiene, y es bueno decirlo en un ambiente educativo como este, tiene una clave. Y la voy a decir por la negativa. No hay democratización del conocimiento si el acceso a la educación avanzada sigue siendo privilegio de minorías. Desde una de las grandes tendencias históricas en todo el mundo, en todos los países del mundo, hasta 1950, desde que se inventó la escritura y hasta 1950, acceder a la universidad era privilegio de minorías. Sigue siendo lo en la mayor parte de los países del mundo. Y pelear contra eso es el mejor ejemplo que yo puedo ofrecer de qué significa la idea de democratización del conocimiento. Pero no se reduce a eso. Hay que pelear por la generalización del acceso a la educación avanzada, porque es valioso en sí mismo y porque tiene que ver con la capacidad de la gente para pelear por democratizar el conocimiento en otros terrenos, en la agenda de investigación, pero también, por ejemplo, en las consecuencias ambientales de los cambios productivos y tecnológicos. No hay país del mundo, en Uruguay está viviendo grandes debates al respecto, donde la cuestión ambiental no sea una cuestión relevante. Lo va a hacer cada vez más, eso lo podemos asegurar con toda calma en las próximas décadas. Y es una cuestión que tiene que ver con el conocimiento y con su democratización. Pequeño ejemplo. Desde hace muchas décadas, los países industrialmente más avanzados van trasladando sus actividades productivas más corrupcionantes a países periféricos, donde hay menor capacidad de organizarse para pelear contra eso y menor capacidad de entender esos problemas. La democratización del conocimiento tiene que ver también y fundamentalmente con la defensa de la calidad de vida en terrenos ambientales. Vayamos en esta recorrida, que espero tenga por lo menos el mérito de la relativa brevedad, a nuestro tercer capitulito. El tercer capitulito es el encuentro del gran propósito de democratizar el conocimiento, al cual queremos hacer pequeñas contribuciones, con una de las mayores tradiciones y mejores tradiciones de la historia de América Latina. Y al hablar de una tradición de América Latina ante ustedes, qué satisfacción que estén aquí estudiantes de distintos países de América Latina. Qué lindo es eso, qué bueno es para la Universidad de la República que ustedes hayan venido, para los veteranos como quien habla, no puede sino hacerle acordar los tiempos difíciles del Uruguay, los tiempos de la dictadura en que tantos países latinoamericanos nos recibieron a quienes teníamos que irnos. Qué suerte que la universidad libre, una vez más como debe serlo, pueda recibirlos a ustedes. Qué suerte que ustedes vengan hasta acá. El tercer capitulito es entonces el encuentro de este proyecto a nuestro juicio clave para el siglo XXI de la democratización del conocimiento con una de las grandes tradiciones latinoamericanas. Una de las grandes tradiciones latinoamericanas es el movimiento latinoamericano de la reforma universitaria. Tiene 100 años, por lo menos, y es un movimiento muy específicamente del continente. No me toca a mí hacer una charlita de historia, pero quiero decirles que cuando uno mira la historia de América Latina hace 100 años, una de las cosas que la singulariza en ese continente todavía más desigual de lo que es hoy, en ese continente donde el predominio de las oligarquías en lo político y en lo económico era amplísimo, aparece de manera bastante inesperada un movimiento de transformación dentro de las universidades. Universidades que eran pocas, pequeñas y eltistas, donde muy poca gente llegaba a ellos. Sin embargo, el acceso de algunas mínimas capas de estudiantes, de sectores inmigrantes, de sectores medios, y la generosidad que suele haber en movimientos juveniles, provocó el movimiento de la reforma universitaria. Ese movimiento desencadenado en junio de 1918 en Córdoba y ha expandido rápidamente por toda América Latina porque toda América Latina estaba madura para eso. Ese movimiento que suele ser asociado correctamente con la reivindicación del co-gobierno estudiantil, con la autonomía de la universidad, con el compromiso social universitario, con la función de extensión universitaria, y que sin embargo, para mí, merecería una caracterización más sintética que abarque a todo lo demás y a muchas otras cosas. Veo al movimiento latinoamericano de la reforma universitaria como un gran intento, protagonizado en primer lugar por la juventud estudiantil, para democratizar la universidad, de tal manera que la universidad contribuya a democratizar a la sociedad. Así ha entendido la reforma universitaria en esos casos. Más que nunca tenemos que democratizar la universidad en el sentido de abrirla a la sociedad para que modestamente la universidad contribuya a la democratización del conocimiento como vía para la democratización de la sociedad. En ese sentido, es que nos hemos permitido hablar, y entro ya en mi cuarto capitulito de segunda reforma universitaria, recogiendo la tradición latinoamericana tan específica de la que les hablaba, sin orgullo excesivo, quiero decir que esa tradición merece que América Latina se sienta orgullosa de ella. No hay ningún otro continente en el mundo que tenga una tradición similar de movimiento estudiantil continuado que construye, con sus luces y con sus sombras, con sus éxitos y con sus fracasos, con su carencia grande, como toda actividad humana real, un movimiento de transformación de la universidad con vocación generosa. En esa perspectiva, en la Universidad de la República, nos hemos permitido hablar de segunda reforma universitaria para mirar a la vez hacia el pasado y hacia el futuro, a lo mejor de nuestra tradición y a las tareas que tenemos por delante. Nos inspira la convicción de que el problema de la renovación es siempre construir lo nuevo con los mejores metales de la tradición, construir lo nuevo, construir una nueva reforma debe inspirarse en lo mejor de la reforma universitaria latinoamericana. Y si tenemos que sintetizar a qué apuesta el trabajoso, incipiente, modesto esfuerzo de segunda reforma universitaria, apunta a ser de la Universidad de la República en diálogo con todas las universidades públicas de la región y en diálogo con la sociedad uruguaya, hacer de ella una herramienta para la democratización del conocimiento. ¿Y eso qué significa en concreto, a cuenta de mayor cantidad y todavía dentro de mi cuarto capitulito, la democratización del conocimiento en la segunda reforma universitaria? Bien, significa romperse el alma, sudar la camiseta al máximo para que más gente pueda llegar a la universidad, permanecer en la universidad y culminar ciclos de estudio. Estamos en las antípodas, lo hemos estado siempre y lo estamos más que nunca, en las antípodas de quienes dicen que a la universidad solo puede acceder una cierta minoría. Estamos en las antípodas de quienes dicen que hay que cobrar matrícula, estamos en las antípodas de quienes dicen que hay que fijar cupo a la universidad. Hemos peleado históricamente contra todo eso y no nos sentimos contentos con los logros, queremos ir más allá. No solo hay que evitar poner dificultades, hay que respaldar a la gente que trabajosamente llega a la universidad. Déjenme darles un solo dato. El 54% de nuestros estudiantes tienen padre y madre a los que el país no les dio siquiera la oportunidad de pisar un establecimiento de enseñanza terciaria. Son primera generación que puede asomarse a la universidad. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no solo crucen por la puerta de entrada a nuestra institución, para que nos apoyemos, para que nos respaldemos, para que se queden en la universidad, para que avancen, para que culminen un primer ciclo de estudios y quieran seguir estudiando. Generalización de la educación terciaria y universitaria es la primera gran clave. Colaborar a la generalización de la enseñanza terciaria y universitaria es la primera gran clave en lo que llamamos segunda reforma universitaria. E iremos a lo largo de lo que queda de esta charla ejemplificando algunas otras, pero nos parece que ninguna define mejor el propósito de democratizar el conocimiento. Déjenme decirles que eso tiene un propósito que yo creo que es de justicia social, pero tiene también un propósito pragmático de mejora de las condiciones y perspectivas de nuestro país. Justicia social y mejora de las perspectivas del país. Voy a comentar ambas cosas. ¿Por qué de justicia social? Bueno, yo creo que es muy bueno poder acceder a la educación terciaria, ¿verdad? A mí me ha ayudado a tener una vida activa haciendo lo que me gusta y ganándome la vida con eso, lo cual es un privilegio inmenso. Pero además, más allá de lo espiritual y de lo cualitativo, hay datos concretos. ¿Cuáles son los diferenciales crecientes en materia salarial? ¿Cuáles son los factores diferenciales crecientemente incidentes en los ingresos? El acceso a la educación terciaria en todo el mundo. Más en un país, menos en otro. Más en un periodo, menos en otro. Pero es una tendencia grande. Y esa tendencia se espeja, se refleja en una creciente desigualdad. Hace 30 o 40 años, los diferenciales salariales promedio entre quienes tenían formación terciaria y quienes solo tenían formación media, eran mucho menores que los actuales. Como el conocimiento, tal como quise evocarlo al comienzo de la charla, tiene un papel cada vez más grande en lo productivo, por ejemplo, los diferenciales de remuneración entre quienes acceden a la educación terciaria y quienes no son crecientes. Por lo tanto, pelear por la justicia social pasa inevitablemente por pelear por la generalización del acceso a la educación terciaria. Salvando todas las distancias, es la misma batalla que a fines del siglo XIX se planteaba cuando se proponía que todo el mundo pudiera acceder a la educación primaria. En esa perspectiva, no es solo justicia social, es también destino productivo, destino de calidad de vida material y espiritual de cada uno de nuestros países. No hay países perfectos, no hay sociedades a copiar, pero hay sociedades donde la gente pasa menos hambre, tiene más atención a la salud, tiene mejores posibilidades de ocupación, en fin. Si uno se fija, las sociedades que en los últimos 50 años han mejorado sustantivamente las condiciones materiales de vida de su gente y las condiciones de convivencia de su gente, son muy diferentes, pero todas tienen un rasgo en común. Y déjeme decirlo, si pudiera subrayar esto en el aire con rojo, lo estaría subrayando. Déjeme subrayar muy especialmente lo que sigue. En cualquiera de los pocos países que en los últimos 50 o 60 años han mejorado claramente la calidad de vida de sus mayorías, encuentran una similitud. Paran por la calle a una mujer o un hombre de 30 años y le pregunta qué nivel educativo tiene, le da más del 50% que tiene nivel educativo terciario. Hagan la misma prueba en los países más postergados del mundo y no hace falta que yo les diga qué encontrarían. Así pues, estamos hablando de democratizar el conocimiento por vocación de justicia social, pero también por construcción de futuro. Bien, y en esta perspectiva, en este rodeo ya un poco largo, me empiezo a acercar, no me he olvidado, al tema de la charla que empieza con la palabra integralidad. Pues bien, tratemos de vincular la palabra integralidad con el proyecto de segunda reforma universitaria y su inspiración latinoamericana. La primera cuestión en materia de integralidad sobre la que quiero llamar la atención de ustedes es la vinculación de las tres funciones universitarias. Esto es un viejo reclamo que los compañeros militantes estudiantiles de hace un siglo ya levantaban. Hay que enseñar vinculando la educación con la creación de conocimientos y con el uso socialmente valioso del conocimiento. Eso quiere decir, en una formulación más habitual en las universidades públicas latinoamericanas, combinar enseñanza, investigación y atención. No es de extrañar un hecho extraordinario que a mí me suscita mucha admiración que en Brasil en pleno periodo de democratización en los años 80 cuando se aprueba la nueva constitución en ese periodo de democratización uno de los artículos de la constitución establezca que las universidades públicas deben hacer interconectadamente de enseñanza, investigación y atención. ¿Qué lección? En esa perspectiva, ¿qué hacemos? Porque, digamos, uno puede levantar banderas y ¿qué hace después para que esas banderas tengan asidero en la realidad? La extensión universitaria ha sido, como se suele repetir, la panienta pobre de las funciones universitarias. Peleando contra eso la Universidad de la República ha resuelto curricularizar la extensión. Vale decir, hacer de la extensión universitaria parte de la oferta educativa de todas nuestras carreras. Antes que lo logremos va a pasar buen tiempo. Pero hoy por hoy calculamos que hay unos 10.000 estudiantes por lo menos de los 80.000 que tiene la Universidad de la República que hacen actividades regulares de extensión. ¿Y eso qué tiene que ver con la democratización del conocimiento? Tiene que ver, por lo menos, con dos grandes aspectos. Por un lado, con una mejor formación para nuestros estudiantes. Es muy distinto formar a nuestros estudiantes solo dentro de los muros de la Universidad a formarlos también en contacto con la problemática social. vemos a la extensión universitaria como la colaboración de los actores universitarios con otros actores sociales en diálogos horizontales donde cada uno aporta sus respectivos saberes y todos aprenden, los universitarios en particular, buscando solución a problemas colectivos, particularmente los de los sectores más postergados. Eso tiene que ver con la formación técnica de nuestros estudiantes, pero tiene que ver con algo no menos importante, la formación ética de nuestros estudiantes. Podemos hacer largas conferencias sobre valores, probablemente no sean inútiles, pero la formación en valores es sobre todo la formación que cada uno construye a partir de los compromisos con la mejora de la sociedad. Integralidad de instituciones universitarias, incorporar la extensión a la oferta habitual educativa de la institución, hacer que no sea sólo la extensión, aunque sí sea haciéndolo, la vocación de algunos pioneros, sino actividad cada vez más natural en toda la universidad, formación técnica y formación ética. La vieja idea de que enseñanza universitaria es verdaderamente universitaria cuando se hace en contacto con la investigación nos ha llevado a diversas cosas, entre otras, a crear el programa de apoyo a la investigación estudiantil. Algunos lo tomaron con cierto humor, ¿cómo van a ser los estudiantes sin investigación? La idea no es tanto que hagan investigación, sino que estudien con espíritu de investigación, que tengan los propios problemas y tengan la actitud de quien enfrenta problemas, no la de quien registra transmisión de conocimientos, expresión que en sí misma es profundamente equivocada. Cuando vemos después de algunos años los resultados modestos e incipientes del programa de apoyo a la investigación estudiantil hay dos cosas que ameritan que sigamos con él. Por un lado muestran la preocupación de los jóvenes, una rápida recorrida por los pósters muestra qué cosas preocupan a la juventud y a dónde vuelcan sus iniciativas. Y por otro lado muestran la capacidad de plantearse problemas relevantes e ir rozando soluciones. integralidad entonces pasa por la difícil construcción de trabajo en conexión entre enseñanza investigación y extensión. Y cuidado, aquí no hay que simplificar, no es lo mismo enseñar que investigar, no es lo mismo investigar que hacer extensión, no es lo mismo hacer extensión que enseñar. no se trata de disolver las especificidades de cada tarea, se trata así de hacer que cada una de ellas colabore a lo que uno llamaría la única educación que la universidad puede ofrecer, que es la enseñanza activa, definida como aquella que toma a los estudiantes individual y colectivamente como los principales protagonistas de los actos de aprendizaje. Cada vez más volvamos a lo que es mi preocupación fundamental, la expansión del conocimiento hace que lo que uno aprende cuando es información vaya quedando rápidamente obsoleto. Pero cuando es aprender a aprender a eso no queda nunca obsoleto. Cuando uno se pone en actitud activa de cuestionar al saber recibido, de preguntarse cómo puede ir más allá del saber conocido, eso es investigación, de preguntarse cómo puede usar ese saber para mejorar la calidad de vida de la sociedad, que eso tiene que ver con extensión, entonces aprende cosas que esas no quedan obsoletas nunca, porque aprende a seguir aprendiendo y con eso tiene que ver en primer lugar la integralidad. Vayamos al sexto y penúltimo capitulito de mi exposición Integralidad y transformación de la estructura académica se llama ¿qué tiene que ver la estructura académica con la integralidad y en particular con la democratización del conocimiento que es nuestro hilo conductor no lo olvidemos. Recordemos cuál es la estructura original de las universidades públicas iberoamericanas y digo iberoamericanas porque las universidades brasileñas fueron fundadas después y ya con una estructura un poco más moderna. Las universidades hispanoamericanas las universidades hispanoamericanas por digamos comparación a las fundadas en la América brasileña surgen como proyecto nuevo después de la independencia recogiendo una tradición que se remonta al siglo dieciséis y que son en el siglo diecinueve y en buena parte del siglo veinte y todavía hoy en gran medida las universidades públicas de la América de origen español son sobre todo confederaciones de facultades estructuras cumulares en donde el contacto entre una carrera y otra el contacto entre una disciplina y otra el contacto entre cierto conjunto de estudiantes y otros es escaso estructura cumular en el sentido que uno sube o baja por el mismo tubo de una cierta carrera sin vinculaciones con otra estructura cumular en el sentido de que avanzar en una carrera es recorrer una sucesión de materias con escaso contrato entre ellas estructura cumular en el sentido de que las tareas de investigación y extensión no se hacen con demasiada colaboración esa es la estructura heredada del pasado esa estructura en mayor o menor grado está siendo superada pero la integralidad exige superarlo mucho más de lo que lo hemos logrado por eso la transformación de la estructura académica para salir de una estructura cumular a nosotros nos preocupa grandemente y tiene que ver con la democratización del conocimiento en vez de decir una generalidad déjenme tomar un ejemplo muy concreto probablemente en el mundo que ustedes van a vivir como ya hice alguna alusión en un momento el cambio climático sea de los más grandes desafíos que tengan por el año la especie humana ha modificado el entorno de tal manera que no sabemos qué va a ser de nosotros allá por el 2050 de pronto antes seguramente después cambio climático es un tema para la política naturalmente un tema para las preocupaciones sociales mayormente todavía y un tema para el estudio un tema para investigarlo hay que saber cómo cambia cuáles son sus causas cuál es una forma de tratar de manejar eso para que no sea el cambio climático la catástrofe climática que a veces parece ser bueno ¿a quién le corresponde estudiar? ¿a los meteorólogos? sin duda por lo tanto a los físicos a los matemáticos sin duda pero no tiene que ver con la problemática digamos biológica y de las ciencias ambientales sin duda no tiene que ver con las estructuras productivas y por lo tanto con la economía por un lado y con las tecnologías por otro no tiene que ver con la forma en que nos organizamos y por lo tanto con las ciencias sociales no tiene que ver con los valores predominantes no tiene que ver con la manera en que sentimos y nos relacionamos entre nosotros no tiene que ver con lo que valoramos en nuestra vida consumo cierto tipo de relaciones sociales no tiene que ver por consiguiente con las humanidades y con la psicología el cambio climático es ejemplo típico de todo gran problema de la realidad a saber no viene dividido en disciplinas no viene clasificado tubularmente por lo tanto cuando uno quiere que la universidad ponga el conocimiento al servicio de enfrentar grandes problemas como este la palabra integralidad tiene que ver con el aprovechamiento integral e interdisciplinario de todos los recursos de conocimiento no sé si alguna vez fue posible ya no lo es desde hace mucho tiempo que una sola persona maneje todas las disciplinas lo que no ha dejado de ser posible es que equipos interdisciplinarios afronten grandes problemas nosotros tenemos un incipiente centro interdisciplinario de estudios del cambio climático que incorpora las más diversas disciplinas y que está ubicado en el incipiente espacio interdisciplinario de la universidad hemos creado con mucha expectativa pero también sabiendo de la enorme dificultad del asunto un espacio interdisciplinario para trabajar por la integralidad del uso del conocimiento fíjense que esto no solo tiene que ver con el uso del conocimiento sino con la democratización del conocimiento a quienes va a afectar a quienes ya está afectando más el cambio climático a quienes está afectando ya más los cambios está afectando por ejemplo a los campesinos extremadamente pobres de Bangladesh zona sometida cada vez más a las impredicibilidades de los cambios climáticos y al incremento del nivel de las aguas como siempre los beneficios del conocimiento se distribuyen de manera desigual los perjuicios también los perjuicios indirectamente generados por el conocimiento por el avance de las capacidades tecnológicas y productivas también por consiguiente democratizar el conocimiento tiene que ver con integralmente poner nuestras modestas capacidades al servicio de los grandes problemas que tenemos por el avance y avancemos al último capitulito de esta charla se llama integralidad y coproducción de conocimientos coproducción de conocimientos ya insinué por donde viene eso cuando les hablé de la extensión universitaria en donde tratamos de resaltar que los conocimientos que se ponen en juego no son solo los de los actores universitarios son los de los actores universitarios si no tuviéramos conocimientos para aportar en los procesos de detención para qué diablo se justifica que la ciudadanía pague no poco para mantener a las universidades públicas el asunto es subrayar que no son solo nuestros conocimientos y subrayar que es una producción entre actores diferentes la coproducción de conocimientos incorporando a los diversos sectores sociales a la evaluación de lo que se quiere estudiar a la decisión de lo que se va a hacer y a la generación de conocimientos es probablemente lo que más tenga que ver de todo lo que les estoy diciendo con el título de esta chava integralidad y construcción de conocimientos y déjenme de nuevo en vez de incursionar en más frases de carácter general señalarles un ejemplo que es para nosotros tan emblemático de la segunda reforma universitaria como la curricularización de la extensión este segundo ejemplo es un ejemplo llevado adelante en el marco de la investigación y se llama programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social es un tema que tiene unos 10 años de haber aparecido en el firmamento de las políticas científicas y tecnológicas apareció hacia fines de la década pasada cuando empezábamos a hablar de estas cosas hace 8, 9, 10 años se reía que nosotros investigación e innovación la investigación sirve a la innovación y la innovación sirve sobre todo para la producción sí, es cierto lo sabemos la universidad tiene importante programa de apoyo a la innovación para colaborar con la producción de bienes y servicios pero además la investigación y la innovación pueden colaborar directamente con la inclusión social déjenme recordar la diferencia entre investigación e innovación muy brevemente investigación es creación de lo nuevo creación de nuevos conocimientos innovación es introducción de lo nuevo en las prácticas reales en las prácticas sociales Leonardo da Vinci fue un gran investigador aparentemente hasta tenía diseñado un helicóptero pero claramente aunque pueda ser considerado como un investigador de helicópteros no fue un innovador en materia de helicópteros no había helicópteros en el siglo XVI entonces la investigación es clave pero el proceso de innovación no lo es menos y en el proceso de innovación es donde aparecen otros actores sociales ¿cómo hacemos nuestro tentativo programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social? antes de recapitular brevemente y terminar déjenme contarles el origen del programa aunque ha sido tomado con más recursos y con más energía en este proceso de segunda reforma surgió antes surgió en 2003 cuando el Uruguay para quienes vienen de afuera se lo recuerdo estaba viviendo la mayor crisis en muchísimo tiempo crisis económica crisis social el Uruguay ha sido un país comparativamente privilegiado en América Latina hemos tenido serios niveles de pobreza y aún de pobreza extrema pero los de otros países son más serios en el 2003 aquello fue realmente tremendo y el movimiento estudiantil planteó en ese momento a la construcción universitaria crear un programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social tuvo poco apoyo y poco dinero poco apoyo digamos espiritual y poco apoyo material pero algunas cosas se hicieron y por ejemplo una de las cosas que se hizo tuvo que ver con la salud y con el proceso de contaminación parasitaria de chiquilines en escuelas de lugares postergados y otro tuvo que ver con cómo planear una política de atención a la emergencia social ahí actuaron economistas y sociólogos y en ese momento 2003 fue un lindo trabajo dos años después con el nuevo gobierno se creó el ministerio de desarrollo social y se puso en marcha el PANES Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social lo que había preparado la universidad en el marco del programa de investigación e innovación orientados a la inclusión social fue uno de los vectores orientadores del ministerio de desarrollo social y del nuevo programa entonces nuestra idea es que este programa ejemplifica con todas sus limitaciones la democratización del conocimiento una vez cada dos años la universidad convoca actores sociales a responsables de políticas públicas a los que quieran y por supuesto a su propia gente a discutir cuáles son aquellos problemas sociales cuya solución podría beneficiarse de nueva investigación no somos ingenuos ni hombreístas la solución de los problemas sociales es sobre todo cuestión social pero el conocimiento puede ayudar vaya si puede ayudar por ejemplo para mencionar un ejemplo fuera de Uruguay porque si no ustedes van a decir pero caramba demasiado charruas esta exposición para mencionar un gran ejemplo fuera de Uruguay la hemofilia influenza tipo B es una enfermedad que ataca a los infantes muy chiquititos para los cuales en el primer mundo hay solución desde hace algunas décadas con lo cual la vacuna biológica construida en el primer mundo resolvió el problema el problema para el tercer mundo era su costo inabordable en Cuba el equipo dirigido por nuestro admirado colega Vicente Bérez Bencomo resolvió vamos a hacer investigación diferente con la preocupación de la inclusión social vamos a hacer por una vía científica muy original construir una vacuna no biológica sino sintética químicamente hablando que sea mucho más barata tuvieron 15 años trabajando lo lograron todavía hoy Nexia y Science las dos revistas de más alto nivel en la comunidad científica internacional dan cuenta de eso eso es un ejemplo de investigación del más alto nivel vinculado con la inclusión social no tenemos ejemplos del mismo nivel en el lugar pero tenemos unos cuantos ejemplos y sobre todo tenemos la convicción de que esa vinculación entre la academia el sector estatal y los actores sociales para atender los problemas de la inclusión social eso ejemplifica la integralidad y la construcción de conocimiento para su democratización termino diciendo nuestro deber como universidad pública es combinar calidad académica y compromiso social no es nada sencillo sin calidad académica ¿qué querría decir que colaboramos a la democratización del conocimiento? ¿colaboramos a la democratización del conocimiento de tercer nivel? ¿es eso lo que necesita nuestro país? ¿es eso lo que necesitan los sectores sociales postergados? no, calidad académica del más alto nivel como el de la vacuna que el equipo de Verben como logró conseguir y como muchos otros que podríamos mencionar naturalmente si nos quedamos en la calidad académica probablemente trabajemos mejor no estaremos complicados por la problemática de su uso social pero no seríamos universidad pública no estaríamos a la altura del compromiso con la democratización del conocimiento que nos viene de la mejor historia de la universidad latinoamericana calidad académica y compromiso social difícil pero hay una retroacción una retroalimentación positiva cuando uno se pone a estudiar grandes problemas que tienen que ver con el compromiso social muy a menudo eso lleva a plantear problemas de un interés académico enorme y ayuda a avanzar no solo en lo social también en lo académico el ejemplo de Vicente Verben como es un ejemplo muy claro no solo tuvieron una vocación social que dio resultados abaratando enormemente una vacuna de la cual depende de la supervivencia de muchos niños recién nacidos sino que tuvo un impacto enorme en la calidad académica y abrió una nueva línea de investigación e innovación la creación de vacunas de tipo sintético integralidad y construcción de conocimientos en la segunda reforma universitaria es nuestro intento poniendo a jugar las energías de los universitarios y sobre todo nuestro diálogo con la sociedad combinar calidad académica y compromiso social para eso está la universidad de la república bienvenidos a la universidad gracias aplausos 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 aplausos